hubo un tiempo en el que para hacer una fotografía había que ajustar los parámetros de la cámara mirar por el visor y disparar con esa intención fuji ha renovado su familia x pro ha sacado la nueva x pro 3 ya habéis visto seguramente unas cuantas reviews hablando de esta cámara pero aprovechando que los compañeros de fuji me la han dejado por unos cuantos días me he venido aquí al parque del retiro voy a dar unas vueltecitas por aquí voy a dar una vuelta por el centro de madrid voy a probarla voy a trastearla hace no mucho escribí un artículo en el que os hablaba de tres prestaciones nuevas que han incorporado en la cámara que me parecen muy interesantes voy también a hablar de ella voy a probarla ya os digo voy a darme una vueltecita y os cuento qué tal funciona la nueva fuji x pro 3 y Gracias por ver el video. 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 Y bueno, resumiendo, ha sido una experiencia para mí estupenda. Porque de entre todas las cámaras que tiene Fuji, de entre todas las cámaras que tengo yo, la X-Pro 2, que es la cámara que tengo, fue la primera cámara de Fuji que me compré. Porque me encantaba ese concepto que transmitía y para mí fotografiar con esta Fuji X-Pro 3 ha sido una verdadera delicia. Porque por mi forma de fotografiar, por mi forma de ir haciendo fotos por la calle y de entender la fotografía, es una cámara que se ajusta casi a la perfección a mi estilo. Entonces, no es que todo lo que vaya a decir ahora vaya a ser perfecto e idílico, hay cosillas que hoy no me han gustado del todo, pero sí que es verdad que es una cámara que para mí, para mi estilo, pues se ajusta muy bien. Y es una cámara con la que me siento muy, muy a gusto trabajando. Vamos a hablar de mi opinión, mi experiencia, lo que he hecho, para que, bueno, si os sirve, que al fin y al cabo es de lo que va este vídeo. De que sepáis cuál ha sido mi opinión después de estar trasteando todos estos días la nueva Fuji X-Pro 3. Y empezando por el lado estético, la pantalla vamos a dejarla un poquito para el final porque hay otros cambios que sí que me parecen, pues oye, bastante interesantes. No son tan llamativos ni espectaculares, pero están ahí y vamos a hablar un poquito de ello. El primer cambio, pues bueno, el visor. El visor se ve mucho mejor, se ve, la verdad, se agradece esa mejoría a la hora de mirar por el visor, en la calidad, la resolución. No es un grandísimo cambio, pero bueno, está ahí y hay que valorarlo. Otro cambio interesante, le da un puntito de seguridad, es en la tapa de las tarjetas de memoria. En la Fuji X-Pro 2 simplemente teníamos que deslizar un poquito esa tapa y se abría el compartimento de las tarjetas de memoria. En esta Fuji X-Pro 3 le han metido una pestañita, la típica pestañita que hay que accionar para abrir con seguridad ese compartimento, que a mí me parece bastante interesante por el mero hecho de evitar cualquier tipo de... que se abra accidentalmente esa ranura. A mí nunca me ha pasado en la X-Pro 2, pero bueno, puede que pase y aparte le da ese plus de sellado a esa zona sensible de la cámara. Es un detallito, pero bueno, le da ese puntito de calidad a la construcción general de la cámara. Siguiente cambio, este sí que es verdad y tengo que decir que no me ha gustado demasiado, ha sido el quitar los botones que teníamos en el panel trasero, esa cruceta de botones, todos ellos configurables que te permitían tener los accesos directos a las funciones que cada uno quisiéramos, que a mí me parecía muy útil y muy bien colocado porque no necesitabas tener que mover mucho el dedo pulgar para tener que accionarlos incluso sin necesidad de tener que quitar el ojo del disparador, del visor. Si estabas haciendo cualquier foto, el dedo pulgar, tocabas y accedías a todas esas prestaciones de manera muy rápida y muy cómoda. Ahora lo han quitado, sí que es verdad que seguimos teniendo una serie de botones que están fácilmente accesibles y que siguen siendo configurables para que los pongamos a nuestro gusto. Yo fue lo primero que hice en el momento que tuve la cámara en mi mano, lo primero que hice fue configurar todos esos botones para poner las prestaciones que yo más uso o que yo quería tener más de rápido acceso. Pero sí que es verdad que aunque tampoco es que haya que hacer un movimiento excesivo del pulgar o mover mucho la mano, pero sí que es verdad que esa cruceta que tenemos en la X-Pro2 a mí me parecía que estaba perfectamente situada, tenía el tamaño justo, no molestaba y el haberla quitado pues yo creo que puede ser, bajo mi punto de vista, esa única parte negativa que le puedo poner a la cámara. ¿Por qué? ¿Por qué habéis quitado eso si estaba tan bien y era tan útil? Otro cambio que a mí me parece muy interesante es en el control de la sensibilidad en esa ruedecita para ajustar el ISO que teníamos que en la Fuji X-Pro2 levantarlo, girarlo, cambiar el ISO o ponerlo en automático. En esta Fuji X-Pro3 han hecho algo bastante interesante y es meterle como una nueva posición a ese ajuste de sensibilidad que es una posición C en la que girando nuestra rueda de la sensibilidad y colocándola en esa posición C pasamos a controlar el ISO directamente en vez de con esa ruedecita que a muchos les parecían súper incómodos en la Fuji X-Pro2 pasamos a controlar la sensibilidad a nuestro ISO en la cámara con la ruedecita que tenemos delante en la parte delantera de la cámara, delante del disparador. Con lo cual sin tener que mover ni una sola mano de nuestro objetivo y del disparador y la empuñadura de la cámara tenemos el control del disparo, de la sensibilidad y de la velocidad y en la mano izquierda con el diafragma tenemos controlados todos los parámetros de la cámara sin necesidad de separar en ningún momento las manos de la cámara. A mí eso de verdad me parece un grandísimo acierto porque hace que te centres muchísimo más en la fotografía y puedas conseguir mejores resultados y con esa mentalidad, con esa intención viene este gran cambio, esta gran apuesta muy arriesgada pero bajo mi punto de vista muy acertada que ha hecho Fuji que es esconder su pantalla en esta nueva Fuji X-Pro3. Va enfocado a que te centres al 100% en la fotografía que estás haciendo que te centres en mirar por el visor, en observar, en fotografiar y que te dejes tanto de mirar la pantalla configurar los menús, estar pendiente de otras cosas y no tanto de lo que de verdad importa que es la fotografía que vas a hacer. Entonces yo creo que si tu forma de fotografiar va por ese camino pues puede que te acostumbres mucho más rápido a la cámara pero si eres una persona que estás continuamente cambiando menús, cambiando simulaciones de película ajustando parámetros en la pantalla o disparando mucho a través de la pantalla pues puede que a lo mejor te resulte bastante incómodo este cambio que ha hecho. Al principio cuando tenía la cámara pues sí que es verdad que todos estamos en mayor o menor medida mal acostumbrados a tener que mirar por la pantalla pues cada vez que hacemos una foto cada vez que vamos a hacer cualquier cosa miramos por la pantalla y sí que es verdad que al principio como que estás un poco desubicado pero el momento que te centras y te olvidas de que tienes una pantalla por así decirlo, te olvidas, la pantalla está ahí, está escondida pero te olvidas de que existe pues oye tú sigues haciendo fotos, si hay que mirar la foto se mira a través del visor y llega un momento en el que te olvidas de que tienes una pantalla. Estoy insistiendo y repitiendo mucho esto de la forma de fotografiar que tengo y la forma que tengáis cada uno de fotografiar porque es un cambio que para mí se me ha acoplado muy bien porque por ejemplo si yo voy a hacer una foto separándome la cámara del ojo yo generalmente la gran mayoría de fotos que hago son horizontales y si me separo la cámara del ojo es un disparo desde la cadera o desde un poquito más arriba pero en fin acabo desde el punto de vista en el que la pantalla me permite ver perfectamente. ¿Qué pasa? Que si vais a hacer alguna foto por ejemplo en vertical pues ahí sí que vais a tener un poquito más de complicación porque la pantalla es abatible solo en horizontal entonces si la ponéis en vertical a mí me ha llegado a pasar al hacer alguna que otra foto pues que te descoordina un poco porque no cuadras bien y bueno es un poquito más incómodo pero fuera de eso yo no le he visto ningún otro pero ya os digo si sois de fotografiar con la cámara por encima de la cabeza si hacéis mucha foto vertical desde la cadera pues ahí sí que bueno podréis tener unos cuantos más de problemas. En el apartado conexiones pues bueno un cambio yo creo que obligado hoy en día todos los móviles y muchos dispositivos ya están incluyendo una conexión USB-C que aparte es una conexión de transferencia mucho más rápida Fuji ha metido esa conexión USB-C en esta cámara te permite cargar la cámara a través de esa conexión, transferir fotos puedes conectar unos auriculares a través de esa conexión que junto con la entrada de micro te permite tener esa toma de entrada y toma de salida de audio para poder realizar un vídeo con buenas garantías de que lo estás monitorizando bien y se está escuchando bien, en fin, es un ligero cambio que está pues bastante bien y el hecho de que la pantalla esté escondida no implica que no tengamos cierta información visible en una pantallita más pequeña que Fuji ha puesto por fuera que recuerda un poco a esas ranuras que tenían las cámaras analógicas en las que metíamos un recorte del cartón del carrete que estábamos usando para saber qué carrete teníamos montado en la cámara con esa idea tenemos la posibilidad de ver la información de la simulación de película que estamos usando en ese momento con la cámara yo particularmente creo que nunca he usado ningún tipo de simulación de película con Fuji con lo cual lo primero que yo hice fue poner la información de disparo que sí que me parece mucho más interesante y pasamos al apartado interno aquí ya sí que vienen unas cuantas prestaciones bastante interesantes y mejoras bastante curiosas nuevo procesador, mejor, más megapíxel, 26 megapíxel, en fin pues como la X-T3 le han metido prestaciones de la X-T3 a esta Fuji X-Pro 3 con lo cual creo que se convierte en una cámara muy interesante para llevarla siempre encima para que te cubra casi cualquier situación que puedas encontrarte en el día a día o en un viaje o incluso en cualquier trabajo porque de verdad que es una cámara muy 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 resolutiva durante los días que he estado fotografiando con la cámara he notado esa mejoría de rapidez rapidez en el enfoque, precisión en el enfoque esa mejoría que le han metido de enfoque en situaciones de poca luz puedes enfocar hasta en situaciones de menos 6 pasos de exposición yo no sé si me he llegado a meter en sitios tan oscuros como para llegar a ese límite de menos 6 pasos pero bueno, sí que es verdad que he notado mucho esa mejoría y sobre todo esa rapidez de ese puntito de rapidez otro detalle que le han metido que a mí me parece también bastante interesante que yo a veces lo he usado en la Fuji H1 es una transferencia automática de imágenes si tú configuras la cámara y tu móvil mediante la aplicación para que estén conectados, etc. y tienes la opción de transferir automáticamente las imágenes ¿para qué útil es esto? pues por ejemplo si estás cubriendo si estás trabajando, estás haciendo un acto de prensa de algo que tienes que tener las fotos prácticamente al momento para mandarlas a donde sea, a quien sea pues es mucho más cómodo que esas fotos se vayan transfiriendo de forma automática a tu móvil a través de la aplicación y de la conexión con la cámara que tener que dejar de fotografiar poner el wifi, activar la aplicación transferirte la foto en fin, pierdes un tiempo que puede ser muy valioso con lo cual es una función que es muy interesante el tema simulaciones de películas sigue estando ahí ya sabéis que yo nunca creo que nunca he usado las simulaciones las habré usado esta vez para probarlas y ver que tal están pero creo que nunca las he usado en mi día a día pero bueno, están ahí las de siempre están Astia, Belvia le han metido también la simulación de película que seguramente le habrá encantado a mucha gente la simulación de película Eterna le han metido una nueva también que es Classic Negative en fin, a los que os gusten todo este tipo de simulaciones de película porque no tenéis ahí las de siempre y unas cuantas más que bueno, están ahí para que las uséis o no en el tema obturador tenemos hasta 11 fotogramas por segundo con el obturador mecánico que yo creo que ya está bastante bien para la mayoría de situaciones a las que nos podemos enfrentar a la hora de fotografiar y después tenemos la opción de con el obturador electrónico tenemos hasta 30 fotogramas por segundo es decir, eso es una película literalmente 30 fotogramas por segundo es una película así que es verdad que son 30 fotogramas con un pequeño recorte en la imagen tenemos 30 fotogramas 20 fotogramas 20 fotogramas sin recorte 10 fotogramas por segundo con tantas fotos por segundo de verdad, si se nos escapan las fotos es que tenemos muy, muy, muy mala suerte hay una prestación bastante interesante que para explicarla voy a poneros un ejemplo y es que pues estamos en la calle estamos haciendo fotos y estamos haciendo fotos de street photography que mola mucho decirlo de elementos, personas cosas que estén pasando pues que están a 5 metros 5 o 6 metros por ahí y estamos ahí dándole al enfoque enfocamos no pasa nada volvemos a enfocar pasa algo hacemos la foto a veces pues por lo que sea tenemos elementos por delante y la cámara pues le da por enfocar algo que está delante de nosotros pues por lo que sea porque ha pasado alguien nos hemos movido hemos enfocado una farola en vez de lo que está detrás en fin o imagina la situación ¿no? bueno pues con esta prestación podemos limitar ese enfoque es decir podemos decirle a la cámara no quiero que me enfoques nada que no esté a partir de 4 metros o quiero que me enfoques desde los 4 metros hasta los 7 metros todo lo que esté más alejado de 7 metros o más cerca de 4 metros no me lo enfoques o quiero que me enfoques a partir de 7 metros de 7 metros al infinito enfócame en todo lo que tú quieras pero todo lo que esté más cerca de eso no me lo enfoques pues con esta opción podemos tenemos 3 opciones diferentes de delimitar nuestro enfoque de configurarlo para que nos enfoque a partir de ciertas distancias a no más de ciertas distancias con lo cual nos permite esa rapidez a la hora de enfocar porque nuestro enfoque nuestro foco la cámara solo va a estar enfocando en ese pequeño espacio de distancia y no vamos a correr el riesgo de que de repente el enfoque se nos vaya al infinito queramos volver a fotografiar algo que estaba a 3 metros de nosotros y del infinito a 3 metros el enfoque no va rápido perdemos el momento perdemos la foto nos da mucho coraje nos da ganas de que guarda la cámara en el bolso y hay una opción que también me parece muy interesante que también os explico con un ejemplo imaginaros que estamos pues igual haciendo street photography que digo mola muchísimo decir la palabra street photography estamos en una en una plaza en un sitio pues unos chavales ahí haciendo skate monopatín pegando saltos y todo y estamos ahí con nuestro enfoque pendiente encuadrando a ver si pega el salto definitivo y pillamos ahí la pirueta el chaval volando el skate dando vueltas estamos ahí pendientes de esa foto y cuando la hace empezamos a disparar pero nos hemos perdido esa parte principal ese comienzo del salto que ha hecho el chaval bueno pues con esta opción que solo funciona con el obturador electrónico ojo hay que saberlo con esta opción digamos que la cámara va guardando un número limitado no es limitado va guardando un número limitado de fotos previas a ese momento en el que tú pulsas el disparador de manera que teniendo activada esta opción cuando ese chaval pegue el salto nosotros empezamos a hacer la foto cogemos la ráfaga entera habremos captado también porque la cámara lo ha guardado en el buffer esas fotos previas que no hemos hecho porque no hemos pulsado el disparador a tiempo pero que si se han guardado con esta opción de predisparo a mi lo que me parece interesante de estas prestaciones es que nos ahorra mucho disparo previo mucha ráfaga previa mucho ocupar espacio en la tarjeta de memoria para después borrar fotos que no han ocurrido nada entonces me parece una prestación pues bastante interesante por ejemplo para usar en naturaleza o para usar en deporte o para usar en ese tipo de situaciones de fotografía en la calle que pueden pasar cosas que a lo mejor no pasan pero de repente pasa algo has hecho la foto cuando estaba pasando ese algo y con el predisparo te ha guardado una serie de fotos previas a el momento en el que tú has empezado a disparar creo que es una cosa bastante útil y ya está eso es todo lo que os quería comentar creo que son las cosas más interesantes que me han parecido de la cámara creo que no me he olvidado nada espero que no cualquier duda que podáis tener encantado de responderosla y pues ha sido una experiencia pues estupenda al poder disfrutar de esta cámara porque es una cámara que ya os digo que como yo teniendo la X-Pro2 es una dentro de toda la gama de Fuji esta familia X-Pro a mi me encanta o sea es mi debilidad por el diseño por el concepto de fotografía que transmite es una cámara con la que me siento muy a gusto trabajando y es una cámara yo creo que perfecta para llevarla en el bolso en la mochila en el día a día para viajar así que nada más espero que os haya gustado el vídeo que os haya resultado interesante que os hayáis enterado de ciertas prestaciones que a lo mejor no habíais descubierto en otras reviews espero haberos aportado algo positivo cualquier duda me preguntáis y os espero en el próximo vídeo ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?